Yo sé que tú deseas para mí que me vaya a amar Yo sé que alegraría tu interior que todo se me truque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas verte Pero dentro de ti te serás que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, a Lima ya no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres? Quédate como perfecto Contra pa' que en años no se llega el negocio al final se cae Pero gracias a Dios te da buena fe y eso es lo que vale ¿Y cómo dice? Fuérate de mí, de que pena me das, muerte de tu rabia No te deseo el mal, que en esta sabia vida el que nace la paga Fuérate de mí, de que pena me das, muerte de tu rabia No te deseo el mal, que en esta sabia vida el que nace la paga Y llora Alguien paña tengo que moverte Yo, yo Y mañana lo vas a poder ¿Y cómo dice? Me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia Así es rico Y ese es el estilo original De la póker va para todo el Perú Así Gonzalo Eso sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!